Tejido a dos agujas El montaje tubular, ¿veis? Es este montaje que lo que hace es que te da la sensación de que el punto es continuo, ¿veis? Da la sensación de que aquí el tejido gira. Este sería un montaje tubular uno por uno, un derecho uno revés y en este caso es, no se ve porque he hecho la muestra un poco oscura, pero es montaje tubular dos por dos, ¿vale? La forma de ejecución es prácticamente casi la misma, ¿vale? Lo único, bueno, hay que hacer primero lo que es un montaje provisional con un color contrastante al de la lana que vayáis a utilizar y después, antes de retomar los puntos, se teje una vuelta del derecho, una del revés y otra del derecho. Y ya después, ahora a continuación veréis cómo sería el proceso, se van recogiendo los puntos. Inicialmente hay que montar la mitad de los puntos que se necesitan, ¿vale? Y sí a tener en cuenta que si vais a hacer, por ejemplo, un montaje provisional uno a uno, ¿de acuerdo? Lo suyo sería montar un número par de puntos, sobre todo si estáis trabajando en circular, ¿vale? Aquí, por ejemplo, sería un número par de puntos, pero si hacéis, por ejemplo, un montaje, perdón, un montaje no, un elástico 2-2, se ve un poco regular, disculpad. 2-2, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, el montaje de tanto, bueno, la mitad como el total, tiene que ser un múltiplo de 4, ¿de acuerdo? Para que después, a la hora de unir las prendas, o si estáis trabajando en circular, para que coincida perfectamente, que serían 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, ¿vale? Y que no haya ahí un, un, que no cuadre lo que son los puntos. Bueno, pues nada, en la primera parte del vídeo os enseño cómo se hace el montaje uno a uno, ¿vale? Y ya después, al final, os digo cómo se recogerían los puntos para un montaje 2x2. Bueno, pues nada, espero que os guste y que lo podáis poner en práctica. Ahora, bueno, vamos a ver cómo es esta técnica del comienzo tubular, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente he avanzado, ¿sabe? un poco, para que no sea el vídeo muy largo. Entonces, el primer paso es hacer, montar la mitad de los puntos que necesito, en un color que no tenga nada que ver con el que voy a utilizar para la prenda. Un color bastante contrastante, que vea claramente, fijaros aquí, ¿vale? La diferencia entre la primera vuelta de montaje y lo que es el color del resto de la prenda. ¿De acuerdo? Entonces, primer paso, montar la mitad de los puntos en un color contrastante con respecto a la lana que voy a utilizar después. Siguiente paso, voy a tejer, ¿vale? Una vez que tengo la primera vuelta de montaje, tejo una vuelta del derecho, después otra del revés y otra del derecho, ¿vale? Esto es si vamos a trabajar con agujas en plano. Si trabajamos con agujas circulares, serían las tres vueltas del derecho, ¿de acuerdo? En cuanto a los puntos que hay que montar, he dicho que son la mitad de los que necesito, ¿de acuerdo? Lo que sí que tengo que tener en cuenta es, si voy a generar, a partir de aquí voy a trabajar un elástico, ¿qué clase de elástico es? Por ejemplo, si es elástico, uno, uno. Un punto derecho, uno al revés, uno derecho, uno al revés. Los puntos que tengo que montar tienen que ser un múltiplo de dos, ¿vale? Si el elástico que voy a trabajar después es dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés, pues el múltiplo que tengo que montar, perdón, los puntos que tengo que montar tienen que ser un múltiplo de cuatro, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, sobre todo si se trabaja en circular. ¿Por qué? Porque, para que después, una vez que recoja todos los puntos, me coincida la secuencia. Uno derecho, uno al revés, uno derecho, uno al revés, o dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver cómo se comenzaría lo que es el montaje tubular. Bien, a partir de aquí, una vez he hecho la primera vuelta de montaje provisional, una derecho, revés, derecho, ¿vale? O tres derechos, si es circular. Lo que voy a empezar a generar ya en esta vuelta es el elástico. ¿Qué es lo que hago? Bien, se va a ir trabajando. Vamos a suponer que es un montaje de un punto elástico de 1-1, ¿de acuerdo? Después os haré una muestra de cómo sería con un elástico 2-2. Bien, pues, en este caso de un derecho, un revés, empezamos a recoger puntos de la aguja y puntos de la base. Y los puntos que voy a recoger son estos, ¿vale? Que se ven aquí, ¿de acuerdo? Que son los que genera la primera vuelta que he hecho con el punto de la prenda que voy a tejer, con la lana de la prenda que voy a tejer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a, los de la aguja los cojo como puntos de revés, los de aquí abajo los recojo como puntos del derecho. Vale, empiezo con la aguja, ¿de acuerdo? Un punto revés. Y ahora, esto sí es importante porque si no se nos termina siempre faltando uno. ¡Ah! Se cagó. Termina siempre faltando uno. El primer punto que tengo que recoger, voy a poner aquí un momento para que no me cueste trabajo. Mirad, el primer punto que tengo que recoger, que a veces si no me doy cuenta, pues se pasa y termino montando un punto menos. Es este de aquí. Aflojar. ¿Veis? El primero que veo, así a simple vista, es este. Pero, aquí hay uno, ¿vale? ¿Veis? Que se oculta un poquito, se... ¿Vale? Y este es el primero que tengo que montar, para que me salgan los puntos exactos. Vuelvo el punto a su sitio. ¿Vale? Entonces, recojo este punto. ¿Vale? Y he montado este revés. Bueno, pues este me toca derecho. Cambio la lazada de sitio y tejo del derecho. ¿Qué me toca ahora? Revés. Lo revés de la aguja. ¿Qué me toca? Derecho. Derecho de la parte de abajo. Y hay que ir siempre... Por eso utilizar una lana que sea bastante contrastante, para que no tengáis duda ninguna. Lo recojo, ¿vale? Y lo tejo del derecho. Lo he recogido de forma que se me ha quedado retorcido, ¿vale? Girado. Simplemente lo cojo por la patita de atrás y ya está. ¿Vale? Que me toca revés. Derecho. Me voy abajo otra vez. Y retomo el punto. ¿Vale? Revés de la aguja. ¡Ay! Que se me han ido. No importa. Se cogen. Ya está. ¿De acuerdo? Revés de la aguja. Derecho. De la parte de abajo. Busco el siguiente que me tocaba. ¿Vale? Revés. Aguja. Derecho. ¿Vale? Lea la parte de abajo. ¿De acuerdo? Voy a terminar yo la vuelta. ¿Vale? Y ahora os sigo comentando. Ya estoy de vuelta. He terminado de tejer lo que es la... De recoger los puntos. De tejer esa primera vuelta. ¿Vale? De recogiendo puntos. Y he tejido una vuelta más ya haciendo un punto derecho o un revés. ¿Veis? Quedaría así. Y ahora ya simplemente lo que queda, ¿vale? Sería cortar esta vuelta de montaje con cuidadito de no cortar lo que es la lana de la prenda, ¿vale? Simplemente vamos pegando pequeños cortes. ¿Veis? Tirando con cuidadito. Y ya... ¿Veis? Se va generando... El borde. Ese borde redondeado. Que es el acabado típico de un comienzo tubular. ¿De acuerdo? Ahora os voy a... A continuación os voy a enseñar cómo se recogerían los puntos. Si yo lo que pretendo hacer es un elástico, dos puntos derechos, dos puntos revés. ¿De acuerdo? Ahora os lo muestro. Bueno. Aquí os... Os explico cómo coger cuando el elástico elegido es dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés. ¿De acuerdo? Lo mismo de antes. Recordad. Montaje provisional. Un color contrastante con el elegido para la prenda. Y lo que voy a coger... ¿Veis? Es... Estos son los puntos que después tengo que montar en la aguja. Primera vuelta se hace del revés. O una del derecho. Y... Perdón. Me he equivocado. Primero una del derecho, revés y derecho. ¿De acuerdo? Ahora mismo estamos... Estaríamos en lo que es la vuelta del revés. Como estamos en un montaje dos a dos, recordad, un múltiplo de cuatro. Yo en este caso he montado doce puntos, con lo cual me van a salir veinticuatro al final. ¿Vale? ¿Y cómo se haría para montar dos derechos, dos revés? El proceso es el mismo que el anterior. Lo único que sucede es que en lugar de coger uno y uno, voy a coger dos y dos. ¿Vale? Primer paso, los dos que están en la aguja, que serían los puntos del revés. Uno y dos. Y ahora cogeríamos dos del derecho. ¿Vale? Los dos del derecho irían aquí en la parte de abajo. Y os repito lo mismo de antes. Fijaros aquí que en principio parece que este es el primer punto. Tendría que coger este y este. Pero recordad que el primero siempre se relaja ahí un poquito. ¿Vale? Y el primero estaría realmente aquí metido dentro. ¿Vale? Entonces, lo aflojáis un poco. ¿De acuerdo? Si lo aflojáis un poquito. Ahí va. ¿Vale? Estaría justo aquí detrás. De todas maneras se puede coger directamente de aquí. ¿Veis? Aquí estará lo que es la lazada. ¿Vale? Entonces, aquí. Lo cogemos de aquí directamente. Si se queda muy oculto por detrás y no pasa nada. Serían dos del derecho. Este sería el primero. Lo he cogido. Lo cojo retorcido y lo tejo por la parte de atrás. ¿Vale? Ese es el primero. Y ahora sí que vamos ya por el segundo. Este cuesta un poquito más de trabajo. Porque se tensa un poquito más lo que son los hilos. Pero bueno, con un poquito de paciencia queda igualmente bien. ¿Vale? Dos del revés. Perdón. Dos del derecho. Ahora, dos del revés. Uno. Y dos. ¿Vale? Tengo que coger dos del derecho. ¿Vale? Serían este y este que está aquí. Lo cojo. ¿Veis? Me puedo ayudar con otra aguja más. Si me cuesta un poquillo más de trabajo. ¿Vale? Y ahora sería derecho. Y ahora sería derecho. Ya os digo que este se tensa un poquito más. ¿Vale? Pero bueno, cuando ya se suelta queda perfecto. Y el otro. Yo además he cogido para hacer el montaje una lanita con pelo. Por lo cual, pues, todo lo complica un poquito más. No he tenido ojo al escoger la lana de contraste. ¿De acuerdo? Venga. Hago un par de ellos más. Y ya corto el vídeo. ¿Vale? Otro más. Aquí. Espero que os haya gustado. ¿Vale? Este es un montaje. Ya os digo que es bastante... A ver. Aquí. Que se resistía un poco. Y se resiste. ¿Vale? Este por aquí. ¿Vale? Uno. Y el otro. Aquí está. ¿Vale? Bueno. ¿De acuerdo? Ya pues lo mismo de antes. Terminar la vuelta. Y ya pues se podría cortar sin ningún problema lo que es el montaje provisional. Pues nada. Espero que os haya gustado. ¿Vale? Y si os ha gustado darle al like al vídeo. ¿Vale? Para que más gente lo vea. Y nada más. Y muchas gracias por llegar hasta aquí. Hasta el próximo. S router. ¿Vale? Más ll separation. Y ya está.